Por tu marita junta, estoy tomando Hoy yo voy a tomar, para olvidar Un desengaño La mujer que amé Con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor De amor Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Hoy yo voy a tomar Para olvidar un desengaño La mujer que amé con toda mi alma Ay, se me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor De amor Oiga más o traiga dos más Y más y más que quiero tomar Oiga más o traiga dos más Y más y más, que quiero tomar, oiganos o traiganos más Y más y más, que quiero tomar, oiganos o traiganos más Y más y más, que quiero tomar ¡Vosa mi sabor! Oiganos o traiganos más Y más y más, que quiero tomar, oiganos o traiganos más Y más y más, que quiero tomar ¡Mara ti, para la mujer! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.